Bueno, el plato de innovación que estamos finalizando ya prácticamente en nuestro curso, en nuestro taller, fusioné todas las técnicas aprendidas en el curso, dentro de ellas el blanqueamiento de las verduras, que en este caso utilicé para la papa criolla, para el cubio. ¿Qué quise hacer? Quise hacer la técnica de un envuelto de mazorca, pero dentro de ese envuelto quise poner todos los sabores que encuentra uno en un ajiaco, que es tradicional en nuestra tierra. Entonces el envuelto se compone de la mezcla típica de envuelto de mazorca, pero en este caso es la forma salada, con un interior de papa criolla, cubios, pollo y huascas. Entonces se acompaña con un puré que lo quise hacer de alberja verde, que sería el complemento de los sabores, en el cual encontramos todo al probarlo en un bocado, todos los sabores fusionados en este plato de la ajiaco.